Vamos con más información, mire, le platico que el presidente Carlos García Villaseñor aceptó que durante la administración, las administraciones anteriores, pues se han venido removiendo parte del mobiliario urbano, que no se sabe hasta este momento dónde se encuentra. Ahora, dijo que la gente sí ha preguntado por las columnas, por ejemplo, estas que estaban ubicadas en la calzada Hidalgo, con motivo de la batalla de Silao, también por las fuentes que estaban ubicadas en la Plaza Libertad y en la zona peatonal, las bancas del Mercado Victoria, el obelisco que se encontraba allá en el Monumento de los Niños Héroes, entre otros. Todo ello, bueno, pues no se sabe realmente en dónde quedaron, dónde están, para qué efectivamente los movieron si no iban a ser colocados en alguna otra parte. La situación es que todo esto son cosas que tienen un valor histórico importante y que, pues, son parte, parte precisamente del municipio y que deben ser rescatadas. Escucha el alcalde. Desconozco exactamente dónde están, pero sí tenemos que buscar la manera de que la gente denuncie. Seguramente alguien conoce en dónde están y, bueno, nosotros tendremos que rescatar esto. Mira, hace 20 años, en las antiguas instalaciones de la feria, un día buscando ahí fierros y cosas de esas, nos encontramos el escudo de armas original de Silao, que es, lo rescatamos, y ese escudo de armas es el que está colocado hoy en las instalaciones del DIF municipal. Pero así como eso, yo creo que hay gente que no le da el valor suficiente y ese escudo de armas original estaba en piedras tirado ahí, ¿no? Entonces, ese lo rescatamos y esta va a ser también una labor de esta administración, rescatar estas partes históricas de Silao y que Silao se lo merece tener estas partes históricas. García Villaseñor mencionó que no se tiene conocimiento de dónde pudieran estar las columnas, las fuentes, las bancas, pero pues que habrán de iniciar una búsqueda exhaustiva para poder ubicarlas. Invitó a la ciudadanía a que, en caso de que conozcan algo sobre ello, pues a que denuncien ante el gobierno municipal para que ellos puedan tener un indicio o saber más o menos por dónde están estos objetos y poder recuperarlas y, por supuesto, llevarlas a algún lugar emblemático del municipio de Silao. Una situación verdaderamente, pues sí, complicada, pero de mucha tristeza, de coraje, porque, insisto, es parte del mobiliario urbano, era parte del mobiliario urbano, que no se sabe realmente dónde quedaron estas fuentes, este obelisco y esas columnas que, pues, retrataban o daban la orientación al tema de la historia de aquí del municipio.